Hola amigus, soy Aria y ella soy Sanja Y el día de hoy vamos a estar entrevistando a gente que no conoce lo que es el K-Pop Y mucho menos que saben que es BTS O muchos de ellos tal vez lo habrán escuchado pero no conocen a los integrantes Así que lo que vamos a estar haciendo es acercarnos con las personas Enseñándole fotos de BTS y que nos den como su opinión más honesta al respecto Y no nos maten si pronunciamos mal los nombres, perdonen No hablamos bien coreano pero igual amamos a los chicos Y yo también me casaría con ellos si pudiera Así que vamos a buscar a esta gente, así que vamos Chicos ustedes conocen lo que es el K-Pop Pues o sea lo he escuchado pero la verdad así conocerlo no Yo solo sé que es pop coreano y ya Ya bueno ya había visto alguna de sus canciones, alguna de sus idols pero no los conozco así al 100% Pues mi hermana escucha eso ¿Y te traes los bailecitos? La verdad no Échate unos pasitos Pero como se baile, si me enseñas si lo hago Yo me hace ecografías de niñas O sea es que he llegado a escuchar Y ver videos porque en algún momento tuve amigos asiáticos Entonces me llegaron a enseñar pero la verdad no tengo idea de como se llaman los grupos ni nada O sea solo he llegado a ver así como en Youtube Alguno que otro video y como suenan La verdad los conozco, o sea si he escuchado de eso por así que me lo ponga a escuchar ¿Y tú? No he escuchado nada Bueno a ti los chicos asiáticos en general se te hacen guapos yo sé que aquí está aquí tu chico y no lo quieres decir pero no se pongas en los A A mí más o menos, no tanto Tengo amigas que son de esa cultura y escuchan BTS y creo que es eso Hola ¿Te conoces a BTS? Nada más conozco creo que eso ¿Y tú que tal? ¿Los conoces? No, o sea la verdad de repente he visto en Facebook que sale uno que otro meme acerca del K-Pop pero no tengo ni idea de que ¿No los entienden los memes? No, no, no ¿Y te sientes mal por eso? No ¿Por qué no? Bueno, básicamente el K-Pop es pop coreano y el día de hoy les veremos a presentar a BTS que es como la banda más popular ahorita en Corea, tiene muchísimas fans en México y en todo el mundo ganaron un Billboard Music Awards Entonces tienen estilos bastante peculiares que no cualquier persona se la pondría y pues básicamente lo que nosotras queremos es que ustedes reaccionen a ellos a primera vista Bueno chicos les vamos a enseñar unas imágenes y nos van a dar su opinión al respecto ¿Qué les parece? Él es RM ¿Qué tal? ¿Qué opinan de él? Pues él se me hace atractivo, se me hace guapo ¿Te cambiarías el look como él por tu novia? No, su pelo está muy verde Tiene buen estilo Su cabello no pero su saco, su vestimenta hace bien ¿Se vestirán ustedes así? No No, yo no ¿Vestirme? Sí pero no, digo no pintarme su cabello ¿A ti te gustaría tener un novio así? No, la forma de vestir pues sí ¿no? pero así como coreano, chino, no, no me gusta Es raro ¿no? como que demasiado arreglado de la cara, muy maquillado Me gusta su peinado ¿Te peinarías así? Sí, claro Pues ya tienes casi el mismo peinado, tienes que tener un poquito más largo ¿no? Y verde ¿no? casi Y verde A mi hermana le gusta a él O sea tu hermana es fan de BTS Creo que sí ¿Por qué? ¿tiene póster de ellos? Pues tiene una foto en su celular creo que de él Yo lo veo muy extravagante A ver, haz la cara No se me hace atractivo ¿No? ¿Por qué? No lo sé, se ve muy raro ¿Y tú qué opinas de él? Pues está guapo ¿Tú copiarías su estilo? No ¿Pero por qué no? si estoy diciendo que es guapo No, creo que no es mi estilo Ah, bueno El siguiente es Jimin ¿Qué tal? ¿Qué tal es ese guapo? Más o menos Tiene bonitos ojos ¿Por qué más o menos? A ver Es que en general a mí me gustan más los hombres que son más masculinos Ok Entonces a mí él se me hace un poco más femenino Ay mira, él es súper masculino Cuéntame Ay bueno, para tu novia ¿Te peinarías así? Eh, sí ¿Cómo? Ah, pues como que la... Sí, su mirada es como de... Pervertida Ajá, algo así, como que te está poniendo mucha atención Sí, sí Ok ¿Se les hace guapo? No 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 No, no, no Ay, ¿por qué no? No, no es mi gusto, ¿no? Yo digo que tiene sus ojos muy separados, ¿no? No, no, muy separados Más o menos, ¿cuál sería tu estilo de chico? Ah, pues mexicana Es hombre o mujer Es hombre Ah, ok Se ve muy afeminado Sí, yo opino lo mismo, muy afeminado ¿Tú no te maquillarías así por nada? No, para nada ¿Y tú? Sí trae, sí trae maquillaje a ver No creo ¿Es hombre o es mujer? No Todos son hombres ¿Es hombre? Sí Ah, no, pues... O sea, ya te estaba gustando Sí, ya Ya ¿Y tú qué opinas de él? Es muy femenino, pero realmente se le respeta O sea, porque ahora... Realmente estabas enamorando de él como tu amigo Obviamente ¿Y tú imitarías algo de él? Pues no, la verdad no, tal vez en dinero sí Pero tal vez si me quisiera vestir como de K-Pop en Halloween, puede ser Parece mujer Todas nos han dicho lo mismo de él ¿Y tú? Sí, también parece mujer Este es el siguiente, él es Jin Es que y él también se me hace guapo No sé, no será mi tipo ¿Te pintarías así el cabello alguno de ustedes? No, para nada ¿Y él? ¿Qué tal? A ver... Sí, para que veas, sí se ve muy travesado Ay, ese es el... Sí Se ve normal ¿Ustedes se pintarían el cabello como él? O sea, si estuviera en un lugar donde nadie me conociera Pues posiblemente sí lo haría O tal vez en Corea, no lo sé ¿Y tú qué tal? No, yo no ¿Por qué la barba? Pues no, o sea, no me veo así como él ¿Y te gustaría verte como él? No No ¿Por qué no? Porque hay otra forma de tener chicas detrás de ti que no O sea, tu dios en el cuarto de tu hermana O sea... Qué miedo Es que no me gustan los coreanos O sea, no me gustan los alemanes Ah ¿Y tú qué? ¿Te pintarías así el cabello como él? Se ve cool, pero más mi estilo tampoco Ok, pero no te molesta ver a gente así Ah, pero que no Él es... Hop Mmm... No, me gusta su nariz ¿Cuál qué? Sí, está bastante... Así muy respingada Bueno, es que muchos de los asiáticos se operan bastante para... Pues para poder entrar en la industria Él es G-Hop y la verdad, bueno... A mí no me molesta que esté operado A ver él Ah... Me hace como mujer Sí, me hace mujer De hecho ese sería el problema, que no nos atraen como personas por todo el maquillaje que traen Creo que me gusta, ¿cómo se viste? Sí, ¿te vestirías así? Femenino y... Muy lindo, la verdad O sea, si a él lo vieras con cabello largo y yo te digo que es mujer cuando es mentira, ¿te la crees? Entonces es chance y sí, ¿no? No, es que trate de parecer mujer, las mujeres son diferentes O sea... No se puede No ¿Por qué? No se me hace atractivo, ¿no? No No le gusten los coreanos No se me hace atractivo A ver, este es el siguiente Él es B Sí Sí, pero me voy más por los otros dos anteriores No me gusta mucho el cabello Él te ha dicho que le gusta más que el cabello oscuro Sí, no me gusta ni el cabello oscuro Se parece al de Faina Fantasy Pues era muy chico, ¿no? Yo diría que es como el menor de todos ¿No te gusta su cabello? ¿Te peinarías así tú? ¿O te lo pintarías así el cabello? No Tampoco, pero... Pues me gusta su estilo, cómo se ve con el traje y eso Me gusta el traje Está bonito Y el anillo, está muy chido La verdad es que si los viste más, están extravagantes ¿Alguna vez? Yo nunca pensé que realmente como a un coreano se le veía bien el cabello rubio hasta que lo vi en ellos Y dije, wow Se ve muy bien Se ve bien rubio, sí Que parece mujer ¿Cómo te gustan a ti los hombres? Así grandotes, fuertes, macho, pecho peludo o cómo? Realmente no me gustan ni siquiera musculosos, me gustan flaquitos De rojo, de rojo Este es Suga Sí, también está guapo Se ve como una persona oscura ¿Cómo malo? ¿Cómo malo? Como malo, está todo vestido de negro Muy dark Sí Pero está padre, me gustan sus collares, su estilo Creo que viste que mejor se viste para mí ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Él sí parece muy mujer Sí, o sea... Sí, o sea, él sí se ve como niña ¿Sí? ¿Es niña o eso? No, es cierto, todos son hombres No, es cierto, todos son hombres En BTS todos son hombres Sí, parece mujer con cabello corto Sí, la ropa sí se viste chido, la verdad Se viste en formalitos y bonitos así ¿Y tú también le copiarías como este saquito, la camisa? Con este calor, no Él es Jung Kok Creo que es el que se me echó más guapo de... El primero que me enseñaste y es de... Sí, yo te pongo aquí a Jung Kok y a tu novio, ¿a quién es tu novio? A mi novio ¡Ay, qué bonito! Pues muy sorprendido él, ¿no? Como medio espantado en esa foto Se ve como... Si le hubiera pasado algo extraño Así como... Ya no Está ahí en un concierto, a lo mejor y por ahí le aventaron algún brasier o no sé Se dio cuenta de algo, se dio cuenta de algo Pues se ve más hombre, pero solo que trae los labios pintados Los maquillan mucho Sí, es por lo que veo Me va a pintar, se supone que yo debía pintarla ¿Y tú te maquillarías como un coreano? No ¿No? Por ejemplo Pero bueno, estos son los chicos de BTS ¿Ustedes qué opinan acerca de ellos así a simple vista? No sé, prefiero los grupos de mujeres Ah, bueno, están muy guapas también, eh Son chidos, la verdad me gustan algunas de sus canciones Pero su estilo de moda no es de mi agrado No, yo confundo muchas canciones con otros grupos, la verdad No se parecen igual No, no son iguales, ellos cantan lo mismo Pues yo creo que se identifica mucha gente joven con ellos, ¿no? O sea, como que su estilo y aparte la influencia que tienen esos países aquí en México, o sea, pesa mucho Y la mercadotecnia igual, la publicidad, si te das cuenta, como que sí impacta su forma de vestir, su forma de ver Yo creo que todo lo tienen muy bien estudiado Y bueno chicos, sabiendo todo eso, ¿ustedes serían clip-hoppers? O sea, si lo escucho y me gusta, podría tenerlo en mi playlist ¿Y tú? Sí, lo mismo Quizá que están muy bonitos y a las niñas les gusta lo bonito Bueno, pues nos sorprendió mucho que realmente no les gustaba tanto a los chicos Algo que me llamó mucho la atención es que, o sea, sí sabemos todos que son muy afeminados Pero unos sí dijeron, la verdad es que sí me gusta Y muchos nos decían que sean mujeres Sí, eso era, pues tenía razón, porque son tan producidos que sí es bastante fácil de confundirte Aunque realmente nosotros los amamos, y yo sé que una chica que le gusta el K-Pop O un chico que le gusta el K-Pop, obviamente va a saber que no lo son Pero pues aquí en México o en Latinoamérica, aún es extraño Porque aún está como esta cultura machista de, yo soy macho y no me maquillo Sí, además recuerda que aún no está como muy bien visto Que la gente tenga como el cabello de colores muy extravagantes O sea, la gente se sorprende bastante fácil con este tipo de cosas Pero aquí en Goods TV nosotros aceptamos a todos Porque pues, digo, no tiene nada de malo que tú como chico te maquilles O tú como chica lo hagas Lo que está mal es bañarte con tenis ¿Qué? Era broma Pero bueno chicos, déjenos en los comentarios Si ustedes ya conocen a BTS, ¿cuál de estos chicos es el que más guapo se les hace? Recuerden que en la cajita de Instagram están todas nuestras redes sociales También suscríbanse, es totalmente gratis Activen la campanita, denle like al video Y compartanlo para que más ARMYs puedan ver la reacción de personas que no conocen a los chicos de BTS Para saber pues, qué opinan acerca de ellos Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!